Eso, muy bien, bienvenidos. Siéntese bien, téngale las hojitas ahí y vamos al video antes de empezar la clase. La tía Mónica, toma asiento por favor. Eso, no vi mover. ¡Ulala! Mueva, mueva para empezar con ganas. Muy bien, ábrame las orejitas por favor. En este momento voy a mostrarle la tarea. Mira, abra las dos orejas. Verá que le estoy diciendo que abra las dos orejas. Después no va a estar, profe, no te escuché. Profe, no sé qué hacer. Listos. Le voy a compartir la hojita, la última que usted alistó, la 135. Déjeme encontrarle, aquí está. Muy bien. Bien. Miren, este es el nuevo proyecto que vamos a trabajar para este parcial. Con esto se termina la unidad 4. El día lunes empezamos con las 5. Vea cómo ha pasado el tiempo. Y ya solo falta las 6 y se acabó el año lectivo. Así que a ponerle ganas. ¿Qué es lo que va a hacer? Abra las orejitas. Verá. Bien. Empezamos, Michelle. Por favor, primero escuche, luego conversamos. Listo. Erick Leonel, micrófono cerrado, por favor. Escuche, por favor. Este trabajo usted me va a mostrar la próxima semana. Si usted no me manda este trabajo, verá que con este ya son 4 trabajos de proyecto. Y que usted debe tenerlos guardados porque vamos a hacer una exposición de estos trabajos. ¿Sí? El día de hoy en el proyecto, qué linda que está Mario, bájele mi amor, no la vaya a botar despacito. Con este proyecto vamos a hacer una alcancía. ¿Sí? Por ejemplo, escuche por favor. Si a usted le toca exponer la alcancía, usted me dirá. La alcancía la hice con una botella, una tijera, con papel, con fómics, con cartón, ojitos. Y la utilidad de la alcancía es para ahorrar. ¿Sí? Para ahorrar es la utilidad de la alcancía. Listo. ¿Para cuándo teníamos que enregar esto, Erick Lionel? A ver, hágame acuerdo. Yo ya dije, ¿para cuándo debo enregar este proyecto de la alcancía? Para la próxima semana. Mario. Erick Lionel, dije yo. Gracias, Mario. Mario ha estado atento. Bueno, ya le ayudó Mario a Erick Lionel para la próxima semana. ¿Sí? Para la próxima semana. Mire, queda muy bonita la alcancía. Es con material reciclado y usted la va a guardar. ¿Listo? Va a guardar. ¿Adaís, para cuándo es esta tarea? Para la próxima semana. Eso. Cuidado, se olvide. Cuidado, se olvide, por favor, que tiene que enviar este trabajo para la próxima semana. ¡Listo! Dejo de compartir y por favor ponga a un ladito la hojita. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí vienen... ¿La página era para ver? La 135. Ahora sí, ábrame las orejas. ¿Ya? Escuche, por favor. Vamos ya a trabajar. Para eso necesito que tenga las dos páginas listas, la 133, la 134 y su cartuchero. Necesito que la mesa dé a su hoja porque esta es una evaluación. ¿Sí? Entonces yo necesito que ver que usted trabaje solito y solita. Hecho. Ya. Si usted sigue mis indicaciones, no habrá ningún problema. No quiero ver manos de nadie más que sus manitas. Por favor. ¿Listo? Muy bien. Déjeme abrir mi hojita. Ya la tengo y voy a compartir. Muy bien. Lista mi hojita. Ya está la hojita. Busque esa hojita, por favor. Michelle, quiero ver esa hojita. Ya. Excelente. Veo la mesa de Mateo. Se ve hermosa. Ya. De Paula Camila, igual. De Dylan Matías, igual. Bianca. Muy bien. Ani, por favor, la hojita y tome asiento. Listo. Mati, necesito esta hojita. Vamos con una evaluación. Ya. Muy bien. Muy bien. Lista la hojita. Profe Claudita, ¿qué página es? La 133, Mati. Libro Caracolitos. ¿Ya? Quiero, escúcheme por favor, quiero que con su dedito, nada de lápiz, nada ahorita, con su dedito usted va a pasar por este laberinto y va a ir buscando el caminito correcto para llegar a la meta. ¿Sí? Aquí tengo un deportista de la patineta. Mírelo, qué bonito que está. Y él quiere llegar a la meta para ganar la copa. ¿Sí? Su trabajo va a ser con su dedito buscar el camino correcto por este laberinto hasta llegar a la meta. Vamos. Con el dedito. 133, Mario. Con su dedito. Veo el dedito trabajar. Ahorita dijo Clau, con el dedito, busque el camino correcto. Ya. Busque, busque el dedito, el camino correcto. Listo. ¿Ya encontró? Perfecto. Ahora vamos a la segunda parte. Coja su bicolor. Puede ser punta azul, puede ser punta roja, la que usted elija. Y con su bicolor va a ir camina que camina, camina que camina hasta llegar a la meta. Listo. Ese es su trabajo ahorita. ¿Ya? Irá buscando. Muy bien. Yo dejo de compartir y voy a ver que trabajen solitos. ¿Ya? Muy bien. Ainhoa. Muy bien. Ámbar. ¿Ya? Mire, así debe verse su mesa de trabajo. Para que Clau pueda verificar que usted trabajó. Mire. Eso, llegó a la meta mi Erick Sebastián. Listo. Profe. Dígame, Erick Leonel. Sé que es la 135, pero no sé dónde está mi encuentro. Continuamos con la parte 2. Listo. Revisada la parte 1 del laberinto, todos llegaron a la meta. Muy bien. Abra las orejitas. Verá que está trabajando solito. Dice, encuentra las 4 diferencias de la imagen 1. Aquí mire donde está esta pequeña al lado izquierdo. Con la imagen 2 del lado derecho. Con el bicolor punta azul, usted me va a tachar las diferencias. ¿Hecho? Vamos. Con su bicolor. Nadie puede abrir el micrófono. Está trabajando. Yo sigo revisando las mesitas. Muy bien. Abra bien los ojitos y tache las diferencias. Busque qué cosas hay en la foto 1, qué cosas no hay en la foto 2 y le va poniendo una X en la foto 2. Donde no está. Por ejemplo, en la foto 1 veo un gato, en la foto 2 no hay un gato. Póngale una X en el espacio del gato. Para que sepa que ahí le faltó algo. Listo. Vamos. Eso, vamos. ¿Dónde está Zambar? Profe, Claudita, no encuentro el bicolor. Matías, por favor, coja una pintura. Tiene que buscar la solución, mi amor. Y por favor, siempre las cosas en su sitio para que no se pierdan. Listo. Vamos, vamos. Cuatro diferencias. ¿Ya? No, es que me duele. Quiero una cura. Dejamos cerrado el audio, Mati, por favor. Listo, ¿ya? Cuatro diferencias. Facilito, dejo de compartir. Póngame en la pantalla. A ver, ¿quién ya encontró cuatro? Solo póngame en la pantalla porque los demás están trabajando, ¿sí? A ver, voy a anclarle acá, déjeme ver. Bájale un poquito, pégale un poquito a la cámara, Erick Sebastián, por favor. Pégale, pégale para yo ver las X. Muy bien, ahí veo una, dos, ya, listo. Muy bien, Erick Sebastián. Voy a anclarle a Paula Camila, que también ya terminó. Póngale Paula Camila para ver. Eso, voy con Bianca, que también ya le veo terminado. Excelente, muy bien. Ahí usted ya se dio cuenta que faltaban cuatro cosas. Muy bien, princesa. El uno, el cero. Erick Leonel, Erick Leonel, el uno, el tres y el tres. Listo. Elimino y déjeme volver a compartir la hoja para que vea a Erick Leonel. Mira, Erick Leonel, mira la hoja. Esta, el uno, el tres y el tres. Ya, a ver, Mario, muy bien. Ya le revisé a Mario también. Ya me mostró Camila Elizabeth, Mateo, Ámbar, muy bien. Por acá tengo a Dylan Matías, ya, excelente. Eso, muy bien. Ya, dejo de compras. Voy a compartir la segunda parte. Listo, déjeme compartir mi hoja. Ya. Se durmió la hoja 133 y se despertó la 134. Listo, ya. Ahí le voy a poner grande para que se vea. Escuche, por favor. No puede hablar porque estamos en prueba. Si usted habla, yo no puedo ponerle la nota completa. Listo. Orejitas abiertas. Dice, observa la secuencia de colores y continúa la serie de lados. Usted abre sus ojitos y dice rojo, verde, amarillo. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Listo? Empezamos a trabajar. Vamos. Muy bien esa mesa de Eric Sebastián. Muy bien la de Dylan Matías. Estoy mirando la de Ainhoa también. Ani, no te veo en tu mesa de trabajo. Mateo, ¿qué color le toca? Ya estamos trabajando. Recuerda que si no terminamos, no se va a recreo. Vamos. Ya. Muy bien la de Bianca. Ani, no le veo trabajar. Excelente esa mesa de Paula Camila. Sigo a lo otro. Muy bien. Michelle, no veo su hoja. No veo su hoja. Liam, escúcheme mi amor. Esta hoja le voy a revisar ahorita. Esta. Sí. Sí, Alba. Vaya mi amor. Si no me muestra esta hoja, no se podrá ir a recreo. Deje esa hoja a un lado, Liam, por favor. Déjele. Lueguito le reviso. Ya. Seguimos trabajando. Eso. Vamos. Miro la secuencia, el patrón. Y digo rojo, verde, amarillo. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Vamos. Ani, ¿qué le sucede? Listo. Muy bien. Eric Leone, le dije que luego de que terminemos esta hoja, le voy a revisar. Si ve que no me escucha. Esta quiero ahorita, Eric Leone, por favor. Vamos, mi vida. Rapidísimo para que no se atrase. Mati. Mati, necesitamos esta hoja, si no, no puede irse a recreo. Ya, muy bien. Excelente el trabajo. Ani, estamos trabajando solitos. Si no, yo le sigo rebajando acá los puntos. Porque quiere decir de que no entendió el ejercicio. Michelle, no quiero escucharle. Está trabajando. Vamos. Quiero ver esas paletas de helado pintadas del color que sigue. Vamos. Mire el patrón. Liam, apure mi amor, si no, no podrá irse a recreo. Vamos, vamos. Vamos las paletas, Liam. Rojo, verde, amarillo. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Vamos. Ya, listo, Eric Sebastián. Ya está descansando. Déjeme ahí, Eric. Todavía no muestro. Ya voy a ver. Listo. Ya va a descansar. ¿Quién más va a descansar? Eso. Están muy lindos concentrados. Mario, estoy en la secuencia de paletas. Verde, perdón, rojo, verde, amarillo. Todas las paletas debo pintar, Mario. Escuche, por favor. Usted mira. Va primero el rojo, segundo el verde, tercero el amarillo. Y veo cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Vamos. Observará que está pintado el palito de la paleta también. ¿Sí? Eso. Yo le estoy esperando en la prueba. Ámbar, no me muestre, mi amor. Listo. Descansa, manito. Ya está Ámbar también descansando. Gracias, Ámbar. Camila Elizabeth igual. Dylan Matías igual. Ya está descansando. Ya terminó, Michelle. Recuerde que se va a recreo solo el que termina. El que no termina se queda con Clau. Se queda con Clau. Así que vamos trabajando. Eso, ya. Muévale la manita, muévale la manita. Ya tengo cinco descansando. Apura, Mateo. Debes terminar de pintar todas las paletas. Muy bien, Paula, Camila. Excelente. Está descansando la manita. Ya, voy a esperarles un minutito más y nos vamos al ejercicio de abajo. Para de ahí ya dejarle ir a recreo al que va terminando. ¿Sí? Listo. Dígame, Michelle. No tengo el color de las palas. Mi amor, píntele con otro color. Con café puede pintarle. Si no tiene. Ya muy bien, Bianca. Está descansando. Yo ya le estoy calificando acá. Yo ya estoy calificando acá. Tampoco tengo café. Entonces no podrá irse a recreo porque si no tiene el material tampoco podrá irse a recreo. Muy bien, Adaís. Busque, busque, mamita. Por eso siempre le pido el material en el puesto para no tener inconvenientes. Profe. Sí, Erick. Leonel. ¿Sabe por qué no estoy buscando? Porque está detrás de la hoja. Ah, genial. Dele la vuelta a la hoja. Listo. Bueno, vamos a la segunda parte. Segunda parte. Verá lo que dice. Solo le doy la explicación y dejo de compartir para poder calificar. Excelente, Ainhoa. Dice, une con una línea. Coja cualquier color, su color favorito. ¿Ya? Une con una línea el cuerpo geométrico con el modelo geométrico. ¿Sí? Usted ve a qué le corresponde el cubo, a qué le corresponde a la pirámide y los va uniendo. Listo. Y dejo de compartir para poder ir calificando uno por uno. ¿Listo? Ya. Excelente. Ahora sí voy a ir calificando uno por uno y podrá irse a descansar a recreo porque queda terminada la actividad por hoy, por esta clase. Muy bien. ¿Listo? Empiezo. Déjenme verles a mis presentes. Gracias. Gracias.